Buenas tardes amigos, hoy les traigo una entrevista realmente privilegiada porque prácticamente nadie conoce el tema como nuestro invitado de hoy. Un viejo amigo de esta casa, mi admirado colega Don Roberto de la Madrid, un periodista de amplísima trayectoria, muy reconocido a nivel internacional, mexicano y que durante muchos años fue la estrella de un importante canal iraní en español, Hispán TV, y hoy nos va a contar su perspectiva sobre el conflicto entre Irán e Israel que tienen vilo al mundo. Así que Roberto, muchas gracias por venir y mis felicitaciones ahora públicas porque ha llegado un retoño al mundo, se empleó la familia, tu primogénito. Eso me pone muy contento dentro de esta situación. Gracias. A nivel personal, pues feliz y a nivel personal, pero con respecto a la colectividad, pues también feliz porque finalmente el que tú tengas un hijo, el que cualquiera que nos esté viendo tenga un hijo, pues es una esperanza, ¿no? Un rayito de luz en este mundo tan caótico, lleno de violencia, guerra y guerra de egos y de poder. Muchas gracias, Nicolás, y a tus órdenes y a las órdenes de tu público. Y por supuesto, quien no lo haya hecho ya, suscríbanse a Detrás de la Razón. Sexto ya, sexto canal, Roberto, después de todo lo que ha pasado con la censura. Y eso que además, este último canal hemos sufrido demasiado. A partir del 7 de octubre, todos los programas que hemos hecho sobre Gaza y denunciado este genocidio, no, no, no los quitan el video, nos dan el warning para que si sigues así, te vamos a quitar el canal. No se puede monetizar, lo vuelven a quitar, lo volvemos a subir, le quitamos algunas escenas. No, es que estás hablando de mucha violencia, o sea, es un monstruo con el cual no puedes. Pero bueno, aquí seguimos, ¿cómo no? Como el Quijote. Bueno, Roberto, estamos entonces en esta situación. Todo el mundo se pregunta qué es lo siguiente. A ver si compartes mi lectura. Desde mi punto de vista, Netanyahu atacando la embajada iraní en Siria, en Damasco, metiéndose directamente con territorio iraní. Lo que estaba buscando es generar una provocación, efectivamente, que Irán responda y obligar a los Estados Unidos a tomar el alineamiento habitual en favor de Israel, lo cual por primera vez en mucho tiempo estaba en duda, dada la magnitud de la masacre y las consecuencias que tiene la campaña electoral de Biden, que le estuvo tirando la oreja y, bueno, tratando de convencerlo de que afloje la mano con el horror de la limpieza étnica que está llevando adelante en Gaza. Cuéntame tú qué piensas de todo esto. Bien, primero, antes que nada, me gustaría ir partiendo, como siempre, los análisis en diferentes sectores, porque no es lo mismo analizar el hecho desde la perspectiva social mediática, desde la perspectiva geopolítica o estrictamente desde la perspectiva militar, de estrategia militar, que de hecho, pues bueno, no somos militares, pero tenemos, yo creo que, bastante experiencia al ver cómo se disparan los cámaras. Y también creo que es importante aclarar, me imagino que tú también y muchos de los colegas que están en la red, yo condeno absolutamente, o sea, condeno con todo mi corazón, censuro, y bueno, censuro en el sentido de que me encantaría tener el poder de prohibirlo, pero sí condeno cualquier botón, cualquier disparo de una pistola, de un misil, de un dron, de lo que sea, yo lo condeno. O sea, esto incluye, por supuesto, y principalmente Estados Unidos, a Israel, y después ahí a toda la lista de los que disparen cualquier cosa. Entonces, esto me gustaría estarlo repitiendo, porque luego podrían decir, ah, es que tú apoyas a Irán, o tú apoyas a Israel. De ninguna manera, ¿no? De hecho, lo has contado aquí. Y te ha sido precisamente porque eres coherente en tu condena de cualquier acción que consideres inmoral, incluyendo las del gobierno iraní, que son bastantes. Sí, entonces, este, condeno cualquier acto violento de disparar, porque el disparar, finalmente tú no puedes controlar, porque por ahí escucho ahí que dicen que lo pueden controlar. No me vengas con cuentos, yo le diría a alguien que dispara y dice, bueno, está controlada esa bala para no matar a la gente. Pues no, o sea, cuando disparas cualquier cosa, ya no sabes qué va a pasar, porque puedes pegarle o no puedes pegarle, pero estamos hablando de la vida, ¿no? Bueno, sí, me gusta tu lectura. También yo veo en el ataque a la embajada, porque me gusta decir así, al ataque a la embajada de Irán en Damasco, que los israelíes, además de forma anónima, le hayan dicho a New York Times, que no atacaron la sede diplomática, sino que atacaron el edificio que estaba pegadito a la sede. Pues es prácticamente lo mismo, que no sean hipócritas o ridículos, y finalmente atacaron a la embajada. Yo creo que atacaron a la embajada como también una muestra de poder, además de lo que tú dices, Nicolás, como una muestra de poder de su inteligencia y de su precisión. Es decir, el golpe que le pegaron no solo quiere atraer a Estados Unidos a la guerra, ni provocar a Irán para que lo ataque y después atraiga al Reino Unido, a Estados Unidos sobre todo, y a todos los aliados de Israel, sino que también fue un golpe militar muy fuerte. ¿Por qué? Porque desde el ataque que ha sido el peor ataque a la cabeza militar más inteligente y más poderosa de Irán, que era el general Ghazem Soleimani, ordenado por Donald Trump en un ataque con un dron que lo fulminó, desde entonces no se había muerto alguien tan importante en las operaciones especiales en el exterior de Irán. Entonces, al militar que le pegaron y sus militares subsecuentes, pues eran un equipo muy importante para Irán en la operación militar exterior. Es decir, este señor, el iraní que murió ahí, sabía cómo manejar las milicias proiraníes en Siria, cómo entrenar las milicias proiraníes en Siria, cómo darles sus armas y sus misiles para apuntar, por lo menos a los altos del Golán, hacia Israel, cómo ordenar y organizar toda una red de defensa, digamos, de la resistencia islámica en contra de Israel, o toda una línea ofensiva que pudiera accionarse cuando haya que accionarse para atacar a Israel. No solo eso, sino que este señor también sabía cómo organizar, ordenar y coordinar un golpe militar vía el Íbano, porque este es el enlace con Hezbollah del Íbano, este es el enlace para la transferencia de presupuesto, la transferencia de armas, todo el armamento pesado, la transferencia de tecnología, la tecnología que desarrolla tanto Irán en su suelo, con sus científicos, como la transferencia que le hace Rusia. En fin, el matar a este señor, a este alto mando militar, es un golpe muy fuerte contra Irán, que bueno, tiene más, pero le están matando una de las cabezas más importantes. Y además saber que en ese momento ahí estaban reunidos. Y además saber no solo que en ese momento estaban reunidos, sino que en dónde estaban reunidos. O sea, no vacilaron en disparar y fulminarlos prácticamente y sacarlos del mapa. Entonces es un golpe militar muy, muy fuerte de estrategia contra Irán. Además de lo que representa mediáticamente en las fotografías, de haber destruido una edificación, propiedad, o que representa, o que es, como lo quieras ver por la Convención de Viena, que es territorio de Irán, aunque esté en Damasco, que tiene el poder para hacerlo desde el aire, sin mancharse, y que además sabe dónde, cuándo, cómo, y en una cuestión de segundos acaba con ellos. Creo que ese golpe militar también sirve para debilitar la coordinación que tiene la resistencia islámica encabezada por Irán, es decir, todas las milicias que operan en Siria, que apuntan hacia Israel, es decir, la coordinación que tiene Hassan Arrolá con Irán, la cabeza de Hezbollah, la coordinación que también tienen por abajo, por Yemen. Entonces, bueno, eso sirve como para, pues, fortificarse o defenderse un poco más, o sentirse un poco más fuerte los israelíes, y sirve también para eso, además de lo que tú ya dijiste, ¿no? de provocar a Irán a que ven para acá. Hasta ahí, yo creo que, pues, la respuesta frente al mundo era inminente, o sea, Irán la tenía que hacer, porque... Con Soleimani no lo hicieron, ¿te acuerdas que no pudieron, estimaron que era demasiado meterse con Estados Unidos, contestarle a Estados Unidos, ¿verdad? Ellos dicen que sí la hicieron, pero bueno, pues, este... Más bien hicieron un poco el ridículo, porque hubo muchas ceremonias, yo estaba ahí, hubo muchos funerales, hubo incluso hasta muertos, casi 100 muertos, porque organizaron mal el funeral, y se mataron los iraníes ahí en la tierra de... en el pueblo de Soleimani cuando hicieron el funeral. Bueno, hubo muchas promesas de que Estados Unidos, de que Donald Trump iba a quedar en llamas, de que los culpables... Bueno, pero no pasó nada. Ellos dicen que sí se murió un general de los que intervino en ese ataque con dron, pero bueno... De un infarto, tal vez. De un infarto, a lo mejor lo envenenaron, quien sea, pero no, de manera como lo esperaban todos los seguidores de Irán, pues no, creo que fueron defraudados. En esta ocasión, yo creo que ya era la segunda, y yo creo que tenían que contestar sí o sí, por la cuestión de estrategia militar. O sea, es decir, si ven que me hacen y yo no hago, entonces pues voy a quedar tanto internamente como externamente, como vulnerable en la cuestión de la imagen, que tú sabes más que nadie que la cuestión de imagen, desde la semántica, desde la semiología, y por eso es que Chomsky no es semiólogo, pues es muy importante para ir fabricando la narrativa que te legitime para hacer o deshacer las cosas en cualquier gobierno. Te quiero hacer una pregunta respecto a esto. Hasta ahí me paro, porque hay muchas preguntas, me imagino, entonces pues... No, pero la primera que te quiero hacer es, ¿Lanzan estos 200 misiles, proyectiles, misiles, drones... Algunas fuentes hablan de 300, pero el 99% lo para la cúpula de hierro de Israel. De hecho, ellos lo anuncian en la televisión iraní cuando lo lanzan, ¿verdad? En la televisión estatal iraní, entiendo. Esto fue más mediático que otra cosa, porque me imagino que las Fuerzas Armadas de Irán, que son bastante respetables en términos de tamaño, efectividad, dentro de lo que es la región, estaban completamente al tanto de que no iban a impactar en objetivos dado el sistema de defensa israelí. O sea, fue algo más simbólico, como tú dices, que una respuesta real. Bien, sí. Si la pregunta, me imagino que la pregunta y el corazón de este programa es ¿qué te parece la respuesta de Irán a Israel? La pregunta, sí. Te la simplifico así, ridícula. Y se van a enojar muchos, pero bueno, pues se me parece ridículo el hecho de que durante varios días, y por ahí he leído algunas declaraciones en farsí y en inglés y en español, de todo el aparato mediático que tiene Irán para publicar sus acciones, en donde utilizan incluso al poder divino. Hablan de Alá, de Dios, y que va a ser aplastado Israel, y que va a ser castigado, y que va a ser no sé cuántas cosas. O sea, la venganza, va a ser, la anunciaron durante varios días de una forma, Nicolás, implacable, ¿no? Yo hasta ya me la estaba creyendo, ¿no? Porque dije, aún así me entrevistaron varios colegas y siempre les dije, ahora te voy a decir que les dije, pero ya hasta dije, me la estoy creyendo porque era impecable, desde el presidente, los funcionarios, sobre todo el líder supremo, evocando a Dios y al poder de la mano de Dios para aplastar al maldito bastardo, infeliz, regimen sionista, no vamos a deshacer este castillo, los mártires que se murieron, estoy hablando de los generales iraníes en el consulado de Damasco, se murieron, son martirizados, pues esto no, los vamos a aplastar en una respuesta. Esas fueron las contundentes declaraciones del régimen de Irán, parecía que se iban con todo. Y veo la respuesta que hicieron, me parece ridículo. Vamos a partir ahí en dos. A Occidente le conviene y están haciendo un megashow de decir, por primera vez sale de las sombras la guerra entre Irán e Israel y ahora es una guerra abierta. Es la primera, los titulares, es la primera vez que Irán ataca directamente suelo israelí. Es la primera vez que vemos misiles volar hacia Tel Aviv, hacia Israel. No están mintiendo, pero están manipulando. Porque esta no es la respuesta. Es decir, tú me atacas de una forma con poder, con tajantemente, así en un abrir y cerrar de ojos, me afectas demasiado mi imagen, me destruyes mi consulado, me eliminas y me asesinas a mis principales generales que son mis cabezas para las operaciones extranjeras. Y entonces, pues yo tendría que contestar por lo menos igual. Por lo menos igual, Nicolás. No, no enviándote 300 drones, kamikaze, misiles de crucero, misiles balísticos de una forma anunciada. Eso me llamó muchísimo la atención. Como si Israel no pudiera además saberlo, se lo cuentas, además se lo cuentas, en público. Es para este propósito. Ahí te va, Nicolás, ahí te van. Espéralos. O sea, ¿de qué se trata esto? Paréntesis. Me entrevistaron dos o tres canales antes de la respuesta, o sea, antes del sábado y me dijeron, ¿qué tú crees que pase? Entre ellos Rubén Luengas también. Y yo le dije, mira, probablemente Estados Unidos que sí está preocupado por la respuesta de Irán, no tanto por Irán, sino por la locura de Netanyahu porque han visto un poco que Netanyahu como que se le sale de las riendas y no quieren meterse en una guerra regional porque tienen abierto lo de Ucrania y sobre todo están planeando algo en Taiwán. Entonces, no quieren meterse ahí y no quieren distraerse. Y seguramente están presionando vía Suiza para que lleguen a un ganar-ganar todos, ¿no? Entonces, probablemente el ataque sea negociado. es decir, se llegue a una negociación, mira, haz esto, yo hago esto, me hago güey, perdón, güey en México es me hago pato, me hago tonto, ¿no? Como que no veo, pásenle por aquí, ataquen acá. Un poco como lo que pasó en Ain al-Assad que fue la base en Irak, que fue la respuesta de Irán por haber matado a Soleimani. O sea, le aventó, los otros ni siquiera se defendieron, se metieron al búnker, seguramente hubo heridos o a lo mejor algún muerto, no lo sabremos, pero, y ya, ¿no? Así, así se calmaron las cosas. Bueno, entonces, seguramente negociaron, yo es lo que yo estaba diciendo, negociaron, o si no negocian, pues, esta es una guerra de mensajes, porque desde que yo llegué a Irán, lo único que he visto es un historial preocupante, porque cada mensaje, un mensaje que se traduce en un acto bélico, va subiendo de tono y en algún momento se puede descontrolar, pero seguirá este historial de mensajes de yo te mato, porque esto sucede todos los, por lo menos una vez al mes, yo te mato a un militar o yo te mato a un cargamento ahí, entonces aparece muerto en Suecia un agente del Mossad, porque también los iraníes estén por allá, y entonces Israel bombardea en Siria, un cargamento costosísimo que le envían los cuerpos de guardianes de la revolución, ya sea a las milicias sirias, pro iraníes, o va directo hasta Líbano, y bueno, lo bombardean y eso le duele a Irán, entonces amanece por allá un barquito destrozado, y toda esta guerra entre sombras, pues es una guerra de mensajes llamados actos bélicos, entonces, yo pensé que finalmente el siguiente paso, pues sería otro mensaje, y no estaba tan mal, porque estos drones que llegaron, pues es una especie como de mensaje, porque no es un acto, no es un acto de guerra, o sea, no, no en las circunstancias, cierro ese paréntesis, y ahora te digo, si lo que vimos, si lo que vimos este sábado con respuesta iraní, fue un ataque negociado, qué hipócritas, qué hipócritas, porque envuelven a su pueblo con un arte que tienen los persas, desafortunadamente ahora cargado de fanatismo islámico, porque los persas no eran islámicos, ni tenían nada que ver con el islam, pero tienen toda esa tradición de envolverte, así como en las mil y una noches, hermosamente, con poesía, entonces, después de envolver a su pueblo, y aparte del mundo seguidor de los iraníes con justa razón por las desgracias que han cometido los imperialistas estadounidenses, envolverlos y después, pues, dejarlos envueltos y con los ojos cerrados para los que no tienen la capacidad crítica, entonces, si fue esto un acto negociado, qué hipócritas, si no fue negociado, qué vergonzoso y qué vergüenza, y en general, qué ridículo, y es ridículo, ahora, por qué es ridículo, porque habrá muchos fanáticos iraníes que me van a decir, Roberto, te dolió que le hayan tirado a Israel, no, se me hace tan ridículo, porque, si yo voy a contestar de una forma equidistante, de una forma igual a la que me hicieron, es decir, me eliminaron a mis principales cabezas militares y de inteligencia militar que tengo en el exterior, pues yo tendría que hacer lo mismo, y además, si no encuentro, bueno, pues tendría que destruirles un pedazo de embajada de Israel en cualquier parte del mundo. Estamos hablando, por supuesto, de cuál es el razonamiento geopolítico-militar acorde, ¿no?, que suelen tener en este caso los estados. Tres, pues si no encuentro porque, pues donde hay una embajada de Israel en Rusia, puta, me la ponen difícil porque no puedo ahí operar, pero tengo una red de espionaje impecable, o sea, las operaciones de Irán que tienen en el exterior son impecables, pues que puede volar simplemente una bomba y destruir una embajada de Israel, no porque yo alente eso o porque quiera eso, sino que esa sería más o menos la forma de contestar equilibrada o de, ¿me haces esto? Pues te hago esto, ya que no hay un tribunal, porque eso sería lo más civilizado, ya no que hay un tribunal extraterrestre, galáctico, incorruptible en donde, oiga, este me hizo esto y no lo podamos llevar ahí, bueno, si yo voy a contestar, pues voy a contestar de una forma más o menos igual y además de una forma implacable como la hizo Israel, o sea, de pronto mandó unos aviones de una forma sorpresiva, nadie se lo esperaba, ni Irán se lo esperaba, los culminó y se regresó y se acabó, bueno, pues así hazlo, punto y se acabó. ¿Por qué ridículo? Porque yo no puedo enviar un ejército de drones kamikaze a miles de kilómetros de distancia a través de un comunicado de prensa de decir el cuerpo de guardianes de la revolución islámica se enaltece en contestar en la promesa verdadera, ahí les van un enjambre de drones, esto es cómico. Sí, pero hombre, cuando dicen además la operación True Providence promesa verdadera, yo dije, pero por Dios, o sea, están reconociendo que ellos mismos dijeron que se iban a vengar de la muerte de Solimán y no lo hicieron. De alguna manera es como un reconocimiento de que, o sea, tienen promesas falsas y promesas verdaderas. Yo me recordé lo que me decía mi abuelita, explicación no pedida, acusación manifiesta. Le pones a una operación promesa verdadera, quiere decir que las otras promesas de atrás no eran verdaderas. ¿Cómo es? Explicación no pedida, acusación manifiesta o culpabilidad manifiesta. Explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. O sea, si tú no me pides una explicación yo te digo, oye, ¿sabes qué? Es que ahí hay algo. Entonces, si yo le pongo promesa verdadera, pues lo que piensas es de, oye, todas las promesas que me has hecho anteriormente no eran verdaderas, porque para qué le tengo que poner el adjetivo de verdadero a una promesa si supuestamente mis promesas son promesas. Bueno, pues promesa verdadera porque era así, ahora sí, ahora sí va a ser de verdad. Pero se me hace tan ridículo porque el tiempo y esto para los que nos vean porque van a decir, e insisto, debe de haber gente que apoya a Irán y que va a estar en contra de mí, pero a ver, es ridículo porque había, y se pueden ustedes meter a la página de Press TV para que vean que no estoy mintiendo. Press TV es como el Hispan TV en inglés. Sí, había misiles o artefactos bélicos voladores de Irán, como los quieras llamar, aviones no tripulados, drones, que iban a 200 kilómetros por hora. O sea, sale de Irán y a 200 kilómetros por hora, bueno, en Fórmula 1 corre más rápido y ahí van volando. Esto es así como, por supuesto que Israel tiene un radar súper eficaz y que los está viendo. De hecho, de hecho, el comando principal de Israel dijo, ya vienen y los estamos observando. Esto no puede ser una respuesta, esto es una broma. Claro, es una broma de mal gusto porque además, o sea, es un chiste, tiraron a la basura todos esos proyectiles. Yo me puse a pensar incluso en, esto al final es como un gasto en propaganda. Es una pérdida de dinero importante. Estamos hablando de proyectiles bastante valiosos. Claro, y bueno, pues ahí van los misiles, los misiles balísticos un poco más difíciles de detener. Sí atravesaron la cúpula de hierro algunos, pero finalmente hablando de resultados, porque bueno, nos podremos burlar pero a lo mejor un estratega militar dice, no Roberto, y ahora vamos a hablar de eso, pero hablando de resultados, pues qué resultados tuvimos, que podría haber sido, podría haber sido una buena venganza que hubieran eliminado los F-35 que valen decenas de millones de dólares cada avión y que con los F-35 eliminaron a sus generales. Me parecería fantástico porque no matan a personas pero rompen todos los aviones, pero los F-35 están sentaditos intocables, despegaron unos, le pegaron a los drones. Lo único que pasó es que hicieron un destrozo de una bodega ahí en una base aérea y eso fue todo. Eso no puede ser una respuesta. No. O sea, a nivel de resultado, mediáticamente, a nivel de resultado narrativamente, a nivel de resultado geopolíticamente, creo que falló Irán, hizo el ridículo, perdón, soy antiimperialista, condeno el comportamiento de Israel. Digo que es un régimen genocida, pero Irán falló e hizo el ridículo, el ridículo porque además creo que la contestación de Irán reforzó la imagen de Israel en el mundo. Es que no lo puedo entender, Roberto, sinceramente no lo puedo entender. O sea, ahora Netanyahu que estaba entre la espada y la pared, que ya venía con las protestas multitudinarias, los cuatro casos de corrupción pero millonarios, sepultado de evidencias en contra, Estados Unidos presionándolo incluso para que deje de molestar porque ya es un estorbo a estas alturas para la campaña de Biden y para la de Trump porque Trump también está por primera vez diciendo, bueno, ya se están excediendo con esto en Gaza. Inédito, tú sabes que es inédito que en Estados Unidos la opinión pública esté, ¿por qué es inédito? Por la magnitud de la masacre en Palestina y porque en la era de la tecnología oigan a la gente pese al cerco mediático a la censura y a la inyección de fondos del lobby sionista en los medios de comunicación las noticias les llegan igual. Creo que es eso lo que básicamente generó el giro político. En ese contexto donde Netanyahu parece que en cualquier momento se cae, donde tienes hasta la familia de los rehenes organizándose en su contra diciendo, este tipo es un estorbo, es el culpable de todo, no está ayudando a resolver nuestro problema, le tiran un salvavidas. Es impresionante, parece como si fueran los socios de Netanyahu que es el mayor enemigo de Irán que creo que hay declarado en el mundo. Me acuerdo incluso en tu programa cuando estábamos allí y tú me entrevistaste cuando fue la payasada de Netanyahu diciendo que Irán tenía armas nucleares. Un comunicado, ¿te acuerdas? Que lo hizo, no sé, en un sótano parecía. Parecía que en cualquier momento sacaba un documento y no había nada, no había ni un papel, no había una imagen, no había una foto, no había algo específico, concreto, pero era su plan coordinado con Trump para boicotear el acuerdo nuclear, ¿no? Por supuesto. Me acuerdo, me acuerdo bien. Y ahora parece que lo ayudan. Pero no solo lo ayudan, imagínate que no existiera Netanyahu. La imagen, la imagen que está dando la vuelta al mundo del poder defensivo de Israel, sea que los drones no sirvieran o no lo ayudaron a fomentar en la mente del ciudadano del mundo que Israel tiene una tecnología maravillosa que de 300, o sea, de decenas de drones y la palabra kamikaze y misiles y todo, no penetró más que el 1%. ¿Qué te queda como ciudadano chileno, argentino, colombiano, español, británico, ruso, chino? Israel está tremendo. O sea, no pasaron, como moscos los quitaron. Entonces, la tontería que hizo Irán es reforzar la imagen de poder de Israel. Y eso, no sé, o sea, es que, o están brutos, son idiotas, o, o, como siempre he pensado, pero algún día lo demostraré, hay una especie, no quiero usar la palabra conspiración, pero hay una especie de acuerdo multinacional en las sombras que es todo, mira, sí, allá, allá, pero no se puede explicar la estupidez y la ridiculez que hicieron los iraníes con esta, ya nada, ya no, solo faltaba que les enviaran papalotes, aquí en México se dice papalote a las cometas, ¿no? Solo faltaba que, ahí te van las cometas con granadas, o sea, tan programado, tan teledirigido en el sentido de te escribo, es que, es que es de, en un comunicado, o sea, yo leí el comunicado del cuerpo de guardianes, luego por televisión, ahí van, ya salieron los misiles, ahí van para allá, esto contradice la táctica militar, porque cualquier ataque militar, tanto en el libro de la guerra chino, como en cualquier manual militar, es que el ataque militar debe ser sorpresivo, es que no debes de saber por dónde te voy a atacar, entonces, esta parte ridícula, creo que, creo que no la estudiaron bien, y creo que en un acto de desesperación o de negociación, si es de negociación, te digo, qué hipocresía, si es no negociado, pues qué ridículo y qué vergonzoso, para tratar de tranquilizar a la ladura de Irán, de, pues mira, si contestamos, y además con un gran cinismo, Irán dice, la misión fue cumplida, la operación promesa verdadera, fue terminada, y dio en todos sus objetivos, ¿cuáles eran todos los objetivos? pues que desperdiciar los drones y tirarlos a la basura, como dices tú, y, y, y entonces yo diría aquí, abriría un, un apartado más, que todo esto es para fanáticos, porque hay, Nicolás, todo esto es para fanáticos, para fanáticos iraníes, o para fanáticos analistas, pro iraníes, que digan, mira, Irán ha contestado con dignidad, y además, no hubo, eh, bajas, eh, civiles ni humanas. Perdón que me ría, pero sí, sí, no hubo bajas, porque no hubo, no impactó ningún misil, en ningún objetivo, pero, hombre, Roberto, esto no es porque tienen miedo, también, supongo yo, miedo de que responda Estados Unidos, lo hicieron de esta manera, a propósito, para, de alguna manera, evitar que Israel conteste otra vez, y aquí viene mi pregunta, ¿tú crees que Israel va a agredir nuevamente a Irán? ¿Va a insistir en la provocación? ¿O se conforman con este resultado, que les ha sido asquerosamente beneficioso? Mira, antes de contestar esa pregunta, yo diría que, eh, a ninguno de los dos, o sea, con todo lo que sabemos, y con todo lo que yo sé, de, de, de nueve, diez años de vivir en Irán, y de estar en contacto con, con gente, que, pues tenía que ver con la inteligencia, porque finalmente, el, todas las televisiones en Irán, que son, no son privadas, sino son públicas, y obedecen al líder supremo, pues, eh, tienes directrices que tocar, y no, no, no puedes tocar ciertas cosas, entonces, bueno, tuve conocimiento de, de, de muchas cosas, y ambos, Israel e Irán, saben, y lo saben también, lo sabemos todos en el mundo, eh, tienen la capacidad de aniquilarse, o de dejarse en llamas, entonces, eh, algo así como la destrucción mutua asegurada, o sea, Irán tiene el poder de lanzar, todos los misiles que tiene, eh, balísticos, e, e impactar Tel Aviv, Jerusalén, y dejar todo eso en llamas, porque, si bien, eh, el domo de hierro, la cúpula de hierro, y todo el sistema de defensa, eh, israelí que tiene Israel, podría tirarlos, pero no tiene tantos para tirar, los decenas de miles, es que tiene decenas de miles, o sea, en los últimos 20 años, Irán ha estado, produce todos los días, misiles, justamente, para prepararse así, mandar una lluvia, una tormenta de misiles sobre Israel, y acabar con Israel, del otro lado, Israel, pues tiene la capacidad, de dos o tres, misiles, nucleares, y acabar con Israel, digo, con Irán, entonces, ambos, no quisieran entrar en esa guerra, porque saben que van a perder, los dos, eh, probablemente, eh, el Consejo de Seguridad Nacional de Irán, pues dijo, es que todavía no es el momento, y la existencia del gobierno iranino, está en peligro, ¿para qué nos aventamos, a contestarle, con todo el poder de fuego, cuando sabemos que entonces, pues, va a dejar de existir, media población, van a radiar a todos, porque hay bombas nucleares, para, para radiar a todo Irán, y, y finalmente, pues las riquezas, y los lujos, y los privilegios, que tiene el gobierno iraní, pues se van a terminar, porque no habría Irán que gobernar, y sería todo esto, un, un, un caos, entonces, yo creo que eso, los, los disuade a ambos, más aparte, que, pues, eh, tengan los portaviones, portaviones nucleares, Estados Unidos, ahí estacionados, y siempre, eso, eso no está en la mesa, punto, eh, pero tampoco debería de estar en la mesa, eh, respuestas simpáticas, ridículas o cómicas, como la que, la que pasó, entonces, sí, contestando, eh, un poco a la pregunta, eh, previa a lo que me, me preguntas de qué sigue, sí creo que, la disuasión de ambos, por un lado Israel, la disuasión nuclear, con alta precisión, y por el otro lado, la disuasión, cuantitativa, no cualitativa, cuantitativa, o sea, es una, una, una tormenta de decenas de miles, por no decir cientos de miles de misiles, volando hacia Israel, que Israel no tendría la capacidad para detener todos, entonces, eh, pues, hasta ahí, ¿no? Eh, ¿qué sigue? Yo creo que, eh, Netanyahu, en primera instancia, le dieron todo el poder, para decirle al mundo, eh, vean, Irán sigue siendo el malo malísimo, y por primera vez, abrió fuego contra nuestro, territorio israelí, dos, le dio, eh, poder, para decirlo de forma interna, pueblo israelí, algunos sionistas, algunos ortodoxos, algunos ateos, algunos que no les importa, de todos modos, si vives en Israel, si dices, acabo, ¿no? O sea, se puede venir otra oleada de estos kamikaze, y entonces, Irán si es el malo malísimo, o sea, le está dando poder, tanto interno como externo, la respuesta tonta de Irán, le está dando poder, a Netanyahu, para decir, tenemos que hacer algo, tres, eh, hablando racionalmente, yo diría, que no tendrían que hacer nada, porque esto comprobó, que la respuesta, eh, de Irán, no fue a la altura, de lo que hizo Israel, en el consulado de Damasco, sino que fue como un poco, de hazme reír, y una respuesta, mal calculada, mediáticamente, a nivel mundial, entonces, Israel tendría que decir, pues ya ahí la dejamos, ¿no? Porque pues estos no nos contestaron, y ya, ahí se quedan las cosas, sin embargo, como dijiste tú, esto le ha dado poder a Netanyahu, como para decir, pues tengo elementos, incluso para llamar, llamar a una coalición mundial, de ayuda a Israel, para enfrentarse a Irán, porque vean, de lo que son capaces, es decir, están exagerando, lo que hizo Irán, y en los medios, como AP, como el New York Times, como CNN, estamos viendo, titulares, de la primera vez, lo que dije hace un rato, la primera vez, que ataca, directo, y se atreve, dar, la palabra en inglés, dar, se atreve a atacar, no exagere, claro, no están exagerando, porque esto sirve, para la narrativa, para volver, otra vez, a atacar Irán, pero lo que yo pienso, es que, creo que Netanyahu, vuelve a estar otra vez, entre la espada, y la pared, porque, por un lado, ni Biden, ni el próximo presidente, de Estados Unidos, quiere que responda, entonces, seguramente, general, jefe del comando central, que llegó hace unos días, a Israel, está ahí, jalándole las cuerdas, tanto a los militares, como a Netanyahu, el de Estados Unidos, en Israel, y decían, no, no, ¿qué vas a contestar? si esta fue la respuesta, de Irán, no tendrías que contestar, nada, ya, no, tú le mataste, ellos te contestaron, la contestación, fue ridícula, ¿qué más quieres? ya, la fiesta en paz, no, seguramente, se lo están diciendo, los estadounidenses, y además, de forma pública, Biden, ya lo dijo, yo me deslindo, si tú llegas, a darle a Irán, yo no te voy a defender, porque, también hay que reconocer, que aparte del domo de hierro, todos estos droncitos de Irán, y los misiles, pues también fueron interceptados, gracias, a los barcos estacionados, del Reino Unido, y sobre todo, de Estados Unidos, que dijeron, mira, ahí van, pin, tirados, ¿no? perdón por hacer estas, acotaciones cómicas, pero es que me parece, cómico, entonces, creo que están presionando, y probablemente, ya no contesten, pero, por eso te digo, está entre la espada, y la pared, porque también, si no contesta, tiene, por lo menos, a tres, cabezas fuertes, que están presionando, a Netanyahu, y que lo amenazan, con destituirlo, si no contesta, entonces, no sé, qué, qué vaya a hacer, Netanyahu, y en un acto, de desesperación, probablemente, conteste, siguiendo el mismo plan, con el que empezaste, este programa, Nicolás, que es, atraer a Irán, a una guerra, porque, atraer a Irán, a una guerra, total, de lleno, fuerte, me permitiría, a mí, Israel, borrar del mapa, porque ya estoy en guerra, a Gaza, atacar como pueda, a Hezbollah, y librarme, de una buena vez, por todas, de Irán, porque, Irán va a atacar, con todo, y voy a arrastrar, a todo la, a todo el poder, de la quinta flota, estacionada, en Bahrein, de Estados Unidos, de que intercepte, todo lo que vaya, hacia Israel, y además, ataque a Irán, entonces, eso me permitiría, acabar, de una vez, por todas, no con Irán, sino con el problema palestino, esa podría ser, la hoja de ruta, y el mapa, que tiene trazado, Netanyahu, lo veo difícil, que lo accione, si no es que, amanece muerto, porque Estados Unidos, no quiere eso, no sé si te contesté, a la pregunta, si hombre, pero a ver, tú te ves, un escenario, donde Israel, esté en condiciones, de librar una guerra, con Irán, en estas circunstancias, no, pero Netanyahu, está loco, o sea, Netanyahu, está desafiando, al sentido común, está desafiando, Estados Unidos, está desafiando, está poniendo en peligro, a su pueblo, porque también, la lluvia de misiles, de Hezbollah, sería un problema, pararla, creo que, a Netanyahu, se le está cerrando, el mundo, se le está oscureciendo, y parece ser, para él, yo no, yo no creo, y no creo, que lo dejen, pero para él, creo que su única salida, sería la guerra total, porque, de otra forma, se enfrentaría, otra vez, al, al panorama, que tiene, que es un panorama, desastroso, la mitad del país, protestando contra él, en su gabinete, hay muchos, que no lo quieren, en la oposición, este, pues hay unos, que se burlan, y que le quieren su cabeza, por el otro lado, jamás amenazándolo, o sea, es un panorama, muy difícil, tendría que renunciar, y largarse, pero, gente psicópata, como él, son amantes al poder, y a la destrucción, entonces, creo que, por ahí, tiene las ganas, de apretar el botón, para una guerra total, lo cual, lo salvaría él, no lo salvaría, ni a los iraníes, ni mucho menos, a los israelíes, obvio. Pero, ¿tú crees que no hay, no hay a estas alturas, fuerzas internas, incluso en su propio gobierno, que vean, que este tipo, ya está, en un estado, alonerón, tocando el arpa, incendiando Roma, y que, aborte, quieran abortar, o hagan algo ya, para abortar, este, esta escalada delirante? Sí, por supuesto, creo que sí, hay fuerzas internas, y también externas, que no lo van a dejar, pero también, hay fuerzas, genocidas, y racistas, como el ministro de defensa, que dijo que eran, menos que animales, los palestinos, entonces, tenemos de las dos, Nicolás, o sea, tenemos, entonces, entre que se ponen de acuerdo, y si lo paran, y no lo paran a tiempo, a lo mejor hay una orden, es de película, no lo creo, no lo creo, a lo mejor, contestan, pues con otro ataque selectivo, y de pronto, vemos volar, una estación nuclear, de energía nuclear, o de centrifugadoras de Irán, porque yo estuve en Irán, y de pronto volaron, una estación, y le pegaron con un misil, e Irán no dijo nada, ni hubo respuesta, ni nada, sino de pronto, yo estaba en Teherán, y de pronto, ¡pum!, voló allá, y dijeron que fue un tanque de gas, puede ser, puede ser, que también sea ese tipo de respuesta, no sé si tengas otra duda, porque ahora tengo otra lectura, a ver la otra lectura, y la otra lectura, podría ser una lectura militar, y esto va para los que aman a Irán, que yo no defiendo Irán, podría ser, podría ser, porque los iraníes tienen como unas 20 caras, y no sabes con quién estás hablando nunca, que hayan calculado el ridículo internacional, porque para mí es ridículo, porque nos estamos riendo, pero esta es una suposición, ¡oh!, no son hechos, ya analizamos los hechos, pero esta es una suposición, que la inteligencia iraní haya dicho, bueno, vamos a mandarle un enjambre de drones, para que empiecen a gastar sus defensas, porque cada dron vale nada, en comparación de un misil de defensa, de los que lanzó Israel, entonces, pues vamos a empezar a desgastar, uno, además, la producción de estos misiles, si bien participa Israel, pues es Estados Unidos, y ahorita no están produciendo tanto, porque tienen que producir para Ucrania, y se les está acabando la artillería, bueno, entonces, aventemos un enjambre de drones, para empezar a desgastar sus defensas, y que les duela, porque lo que van a gastar, son millones, dos, vamos a probar nuestras armas, que se burlen de ellos, que se mofen de lo que les vamos a enviar, pero vamos a probar, tres, les envío un ejército de drones, para que crear espectáculo, para crear espectáculo, y para sacar a los F-35, y a otros, a los F-15 y F-16, para sacarlos, y ver, cómo salen, por dónde salen, estudiar todas las formas de cómo salen, y además, vamos a tener, un evento astronómico, artificial, y esto es lo que hemos visto, y lo que ha visto, y ha repetido, todo mundo, de forma gratuita, uuuu, las sirenas, y cómo vienen, los misiles, y cómo vienen, las defensas aéreas, y uuuu, las interceptan, como sea, es un espectáculo, que, pues, te, te para los pelos, o dices, ay, no, o sea, esto, qué tal si me cae una de esas cosas, en la cabeza, si es un espectáculo, y es mediático, y si además esto, se lo pongo a mis televidentes, controlados, porque, hay que recordar, que, Irán, lanza parásitos, así les llaman, el parasite, que es esto, son ondas de microondas, que causan cáncer, además, para interceptar, todas las señales de satélite, para evitar, que los iraníes, vean, el, el, CNN, vean las televisoras, mundiales, entonces, si yo les pongo, en mí, en mis canales, de televisión, pública, que es la única que hay, pues estas imágenes, pues los mismos iraníes, van a estar felices, y orgullosos, y mira, en los cielos de Tel Aviv, de Jerusalén, de Israel, del régimen sionista, estamos viendo, como nuestras armas, están cayendo, aunque los otros, los desintegren, pero es un espectáculo, y esto, al, a, le da aliento, a la población, iraní, también es así, que en Teherán, salieron a festejar, como si hubieran metido gol, la selección, iraní, bueno, justamente no, no, no les metieron al arco, no les vieron al arco, cuatro, estudiar la reacción, de todos los sistemas, de defensa, incluidos, los barcos, estadounidenses, y británicos, y tenerla bien estudiada, en caso de un ataque, no ridículo, en caso de un ataque militar real, como, como Dios manda, diría mi abuelita, ¿no? Y, hay quien dice, que se atrevió a lanzar estos, drones y misiles, con la mano y la cintura, así como de diversión, y, de forma ridícula, porque, sabía que, Israel no le va a contestar, y que no le va a contestar, pero esta ya es una mega, mega especulación, porque ya tenemos arma nuclear, Nicolás, entonces, a ver, contéstame, porque, yo también tengo misil nuclear, solo que no lo he dicho, y tu inteligencia, ya lo sabe, pero públicamente no lo has dicho, porque no te conviene, entonces, bueno, esta es otra perspectiva, y es otro análisis militar, me creería un poco más, la idea de, no del arma nuclear, pero sí la idea de, es que así son también los iraníes, de haber lanzado todo esto, solo para estudiar al enemigo, y entonces, pues, aunque se rían, ya lo tienen bien estudiado, ¿cómo va a responder Israel, en caso, de que, en una acción coordinada, desde Yemen, desde Líbano, desde las milicias, que están alrededor, de los altos del Golán, y desde la frontera norte, y desde la frontera sur, atravesando el Golfo Pérsico, una lluvia, ahí sí sería la tormenta perfecta, de misiles contra Israel, podría ser, esta es otra lectura, que también habría que tener en la mesa, en un análisis serio, sin pasión, sin defensa a nadie, Nicolás. Isaac Herzog, concedió recientemente, una entrevista a Sky News, dijo que Irán, les declaró la guerra, pero, escucha esto, porque es notable, presidente de Israel, porque somos comedidos, y porque conocemos, las repercusiones, y tenemos deliberaciones, con nuestros socios, estamos considerando, todas las opciones, y estoy bastante seguro, que tomaremos, las medidas necesarias, para proteger y defender, a nuestro pueblo, no somos buscadores, de guerras, Israel, dime, si hay país en el mundo, que haya lanzado, más ataques agresivos, y avanzado, sobre el territorio, de los países vecinos, con Egipto, con Jordania, con Siria, con Líbano, 80 veces con Líbano, Dios mío, que increíble, el cinismo, un festival de cinismo. Incluso, ahora que lo mencionas, yo no me puedo borrar, de la mente, a unos agentes, de la inteligencia, israelí, a unos kilómetros, de las torres gemelas, riéndose, y celebrando, que se había caído, la primera, o sea, Israel, diciendo, que son buscadores, de paz, cuando no solo, han estado, en guerras directas, sino en cuestiones, macabras, oscuras, de desastre, y quien sabe, en cuantas más, para provocar, caos y disrupción, en otros países, esto no es ridículo, esto es salvajemente, genocida, y criminal, Nicolás. Roberto, bueno, ¿quieres cerrar, con alguna conclusión? Ha sido magistral, tu exposición analítica, como siempre, no pones una, ni dos, ni tres, pones hasta cuatro, hipótesis, sobre la mesa, así que, le hemos ofrecido, un panorama, bastante amplio a la gente, algo que quieras agregar, condenando, el uso de las armas, yo, esperaría, esperaría, que el poder, de Estados Unidos, la llamada, de atención, de Estados Unidos, la llamada, de Rusia, también, para Irán, recordar, que cuando atacan, los israelíes, Siria, no solo, esta vez, destruyendo, con la mano, en la cintura, digo, o sea, es que, no hay ni comparación, con la respuesta, abro paréntesis, no hay comparación, en la respuesta de Irán, cuando, un piloto, con dos tics, tic, tic, destruyó, y eliminó a los generales, y destruyó, al consulado, en Damasco, o la paro, el anexo, de la embajada, de Irán, y acá, le mandan, decenas, y no hacen, absolutamente, nada, no hay que olvidar, que en ese ataque, como en todos, los que han sucedido, en los últimos años, hay un enojo, que yo vi, y que yo viví, y esto, pues, como tú lo dices, creo que me da, un cierto privilegio, por haber estado, en Irán, cada vez, que atacan, Siria, los israelíes, en realidad, están atacando a Irán, o sea, no matan, si matan sirios, pero lo que matan, son asesores militares, de Irán, agentes del cuerpo, de guardianes, de la revolución islámica, de Irán, elementos militares, normales, del ejército, regular de Irán, porque hay dos ejércitos, el cuerpo de guardianes, y el ejército, regular de Irán, eliminan cargamentos, muy costosos, que están llevando, Irán, hacia, hacia Hezbollah, Irán, hacia las milicias, o sea, cada vez, que Israel, y que esto sucede, por lo menos, tres o cuatro veces, al mes, desde hace muchos años, que Israel ataca, a Siria, está atacando a Irán, y eso le duele, y le molesta, a Irán, en todos esos ataques, y en los ataques más letales, y en el ataque tremendo, como fue el, atacar un suelo extranjero, como es la representación diplomática, de cualquier país, violando todas las convenciones, respeto y ética, del derecho internacional, hay un problema, y el problema se llama Rusia, Rusia ha dotado, de sistemas de defensa, a Siria, desde hace muchos años, como los S-300, que son muy eficaces, y no solo eso, sino que también están, los S-400, en territorio sirio, que son, la estrella, o la cereza del pastel, de la defensa aérea rusa, cuando yo estaba en Irán, muchos parlamentarios, muchos parlamentarios, críticos, que les funciona la inteligencia, decían, ¿por qué nuestros amigos, y aliados rusos, no derriban, los aviones israelíes, que nos atacan en Siria, o que atacan al propio gobierno, de Bashar al-Assad, ¿por qué? o no sirven sus porquerías, S-300, S-400, o es que a Rusia, le gusta que nos ataquen, o es que apagan, el sistema de defensa, para que entre Israel, eso, es también, disuasión, para Irán, entonces, en un eventual ataque, también de Irán, Irán también, tendría que preguntarse, con quién cuenta, y si tiene un respaldo ruso, porque lo tendrá, a nivel mediático, y podrá, Lavrov, salir, a decir cosas, de hecho, hace unas horas, salió Lavrov, no tan a favor de Irán, sino, cálmense, porque una guerra regional, nos conviene, bla, 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 entonces, de un lado, los jalones y latigazos, desde el Pentágono, y desde la Casa Blanca, a Israel, y del otro lado, pues, saber a qué atenerse, Irán, Entonces, creo que es muy importante, contemplar esto, porque cada vez que ataca Israel, los súper sofisticados sistemas de defensa rusos, no funcionan. Quiero, quiero decir algo, en apoyo de tu punto, Vladimir Putin, que hasta hace poco, de hecho, tuvo propiedades personales en Israel, está emparentado con el Likud de Netanyahu, por personas con nombres concretos, ejemplo, Avigdor Eskin, tesorero del partido de Putin, Rusia Unida, es uno de los más enérgicos partidarios, del genocidio de Gaza en este momento, fue, de hecho, el promotor, del asesinato de Isaac Rabin, para boicotear los acuerdos de Oslo, de hecho, le lanzó una maldición, y le deseó la muerte en televisión, la maldición hebrea en cuestión bíblica, era que a los 33 días iba a morir, y a los 32, 31 días, lo mató un fanático sionista, Rabin, y se fueron al tacho esos acuerdos, que de todas maneras, eran una vergüenza, porque Israel seguía avanzando ilegalmente sobre las tierras palestinas, con las demoliciones, etcétera. Muchísimos personajes, como Roban Abramovich, casi toda la oligarquía rusa-putinista, Deripaska, etcétera, tienen doble ciudadanía, rusa e israelí, de hecho, han dicho que son amigos íntimos, Putin y Netanyahu, más de una vez, y si bien, bueno, se enfría un poquito la cosa con Ucrania, Israel no ha apoyado en ninguna manera a Ucrania, con la nitidez que le pedía a los Estados Unidos, porque hay una relación bastante amena, y yo recuerdo cuando el embajador ruso en la Argentina, Víctor Coronel, y me dijo en la cara, y ahí por primera vez me hizo bastante ruido, la política exterior rusa, nosotros estamos orgullosos de ser el único país del mundo que tiene excelentes relaciones con el Estado de Israel, y la autoridad nacional de Palestina, hombre, no, sí, sí, lo que tú dices es a considerar completamente, son aliados, son aliados, o por lo menos son socios intermitentes, el Kremlin y Tel Aviv, hace mucho tiempo, quizás los únicos que pueden respaldar Irán serían los chinos, los chinos, lo habíamos conversado contigo, ¿te acuerdas? Tienen este proyecto de, el megaproyecto del puerto en el Mediterráneo, y están un poco fastidiados con la violencia que ha generado Israel, ¿no? O estaban pacificando cuando lograron sentar a Irán y Arabia Saudita en una mesa de paz. Claro, y además tampoco le gustaría, no le gustaría chingar una lluvia de misiles sobre Israel, que le destruyan, ya llevan como 200 mil millones de dólares en inversiones en Haifa, entonces, oye, oye, espera, pero no me toques esa parte de Israel, o sea, lo veo poco probable, y hay, hay, así que toda esta retórica, y con eso me gustaría concluir, toda esta retórica sirve, sirve, desafortunadamente, Nicolás, para seguir con el pie encima de los pueblos, tanto para Israel, para Netanyahu, para los próximos que vengan, de que es necesario gastar dinero en armas, porque hay un malo malísimo del otro lado, que es necesario maldecir al otro, que es necesaria la guerra para subsistir y para existir, y con esto envuelven al pueblo de Israel, al pueblo de Estados Unidos, y lamentablemente al pueblo de Irán también, ¿por qué? porque todas estas consignas en donde incluso se jalan al pobre Dios Alá para decir que la maldición sobre, todo esto sirve nada más para seguir legitimando esa voz guerrera maldita, que utiliza políticas, ideas de izquierda o de derecha, ideas religiosas, para sepultar la decisión de un pueblo que quiere vivir, de un pueblo que quiere ir a trabajar, regresar, darle de comer a su familia, y vivir en paz, y ese pueblo está en Irán, está en Israel, está en Estados Unidos, y en cualquier parte del mundo, y me parece lamentable, que los que están hasta arriba de todos los gobiernos, los que sean la cúpula o dirigente de los gobiernos que dicen proteger al pueblo, sigan utilizando estas estupideces, para prolongar su poder, así me gustaría acabar, no sé lo cual es. Extraordinario tu análisis, extraordinaria tu conclusión, Roberto, muchísimas gracias, siempre es un placer tenerte aquí, admiro tu nivel periodístico, suscríbanse a Detrás de la Razón, a apoyar este proyecto de David contra Goliat, que tantas satisfacciones nos ha dado, y que tanta altura periodística tiene, y bueno, también invitados a compartir este video en todas sus redes y grupos, y apoyar al periodismo libre en patreon.com barra, Nicolás Moraz, contenido exclusivo para mecenas a partir de 5 dólares mensuales, los saludo a todos, y nos vemos en una próxima ocasión. Podés hacerlo vía Bitcoin, o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon, a partir de 5 dólares mensuales, tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias, y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra Nicolás Moraz.